Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer un reseteo de fábrica en tu celular Samsung Galaxy A14, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Será coger el cargador del celular, el cable, lo vamos a conectar aquí al celular como podéis ver, ¿vale? Y la otra parte la vamos a conectar en nuestra computadora, sea portátil o sea computadora de mesa, da igual esto, ¿vale? Pues nada, cuando lo tengamos conectado, lo que vamos a hacer ahora os voy a explicar. Le daremos un clic al botón de bloquear para que se encienda la pantalla y para que podamos ver cuando se apague el teléfono, ¿vale? Y cuando le das clic aquí, vamos a presionar botón bloquear con el botón volumen menos, ¿vale? Entonces con la pantalla bloqueada, presionando estos dos botones, ya veremos cuando se apague el teléfono. Cuando veamos que se apague el teléfono, soltaremos botón bloquear con el botón volumen menos, lo soltaremos y presionaremos botón hacia arriba y botón de bloquear. Cuando nos salga el logo de Samsung, soltaremos este botón y solamente mantendremos presionado este botón hacia arriba, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis mirar el video, retroceder hacia atrás un poquito, volver a mirarlo, ¿vale? Entonces vamos allá, mira, voy a encender la pantalla, el celular lo tengo conectado a mi PC, vamos allá, enciendo la pantalla, ahora botón bloquear con botón volumen menos. Nos va a salir esto, no pasa nada, no tocamos nada, ahora botón bloquear, botón hacia arriba, sale el logo de Samsung, soltamos este y mantendremos solamente este hacia arriba, ¿vale? Que nos va a entrar ahora al modo recovery. Si lo hacemos bien, entrará tranquilamente al modo recovery. Vale, chicos, a la primera no me salió, yo mantuve presionado hacia arriba, lo que hizo el teléfono fue volver a encenderse, entonces volví a hacer el procedimiento y tenéis que ser rápidos, ¿vale? Cuando recién se apague el teléfono, tenéis que soltar estos dos botones y presionar este botón ahora, el mismo, y botón hacia arriba, ¿vale? Entonces recién salga el logo de Samsung, ya soltas rápidamente este botón y solamente mantengas presionado hacia arriba este botón de aquí, ¿vale? Hasta que entre al modo recovery. Aquí ahora, dentro del modo recovery, nos vamos a mover dándole botón hacia abajo, ¿vale? Este cable ya lo podemos quitar, ¿ok? Entonces, para moverse aquí, vamos a darle botón volumen menos y botón volumen más para moverse. Para confirmar la opción que queremos entrar, confirmamos en el botón bloquear, ¿ok? Entonces, iremos hacia abajo hasta donde dice, Hipe Data Factory Reset. Le damos aquí el botón confirmar. Si entráis en cualquier opción que no sea la correcta y no sepáis cómo salir, lo único que vais a hacer es presionar el botón de bloquear con botón volumen menos. Lo mantenéis presionado hasta que se reinicie el celular, ¿vale? Aquí entonces le darás hacia abajo y le darás al botón confirmar esta opción, ¿vale? Yo no lo voy a confirmar porque no voy a hacer un reseteo, pero cuando le confirméis a la segunda opción, os volverá a la pantalla principal. Entonces, aquí en la pantalla principal, en la primera opción, vas a confirmar aquí, ¿vale? El celular ya empezará el procedimiento de formatación y reseteo, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo videotutorial.